La verdad es que estamos muy contentos para nosotros desde Comunicación Académica, Secretaría Académica, significa un esfuerzo poder organizar este tipo de actividades de manera conjunta, no sólo con las facultades y las áreas centrales, sino también con las áreas e inspecciones de Río Cuarto y la región. Y en esta oportunidad en la Bulaje hemos tenido un acompañamiento extraordinario por parte de las facultades, vinimos una delegación de más de 40 docentes y estudiantes avanzados, para nosotros eso significa realmente un éxito. Y bueno, también la posibilidad para los chicos y jóvenes de aquí de la Bulaje de poder recorrer los estanes, conocer un poquito acerca de aquello que las facultades están haciendo y proponiendo a nivel de generación de conocimiento, de aplicación de conocimiento científico y de práctica de las distintas profesiones. Paralelamente a esta Expo Académica, se realizó también un taller informativo con estudiantes de sexto y séptimo año y también han asistido una numerosa cantidad de jóvenes, no sólo de la Bulaje, sino de localidades vecinas. Pudieron estar compartiendo y conociendo un poquito más acerca de lo que son las carreras y las propuestas que las unidades académicas tienen para aquellos que están pensando en qué hacer una vez terminada la escuela secundaria.